Y este es el sentimiento de Nueva York, Alto Narte, Guesa. El Incomparable, Escapiboy. Estrellas de la Cumbia. ¿Por qué se fue de aquí? No dijo adiós. ¿Por qué se fue de aquí? Sobraba amor. Yo le pregunto al cielo en cada amanecer. ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz. Sé todo lo bueno que hay en mí. Ahora estoy vacío, extrañándola. Yo no sé si volverás, y la puerta abierta estará. Porque vivo ilusionado, y que algún día regresarás. Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? El bello por favor, te necesito a mi lado. Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado. Ya. Luis Morales. Los poderosos de la cumbia. Los poderosos de la cumbia. Agali, la niña mágica. El original, DJ Furia. El original, DJ Furia. La tu��ina. Sí judgmental. palavalin, DJ Furia. No perdaron. La Jenna, DJ Furia. El original, DJ Furia. PER Ponen a mi corazón. Pero desde los principios de la cumbia. Yo no sé si volverás y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado y algún día regresarás Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado